¡Suscríbete! Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña mirando al atardecer Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que... ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita y tengo suerte, felicidad y alegría ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bonita! ¡Qué belleza! ¿Cómo te llamas, mi amor? Sofía ¿Y de dónde vienes? Yo quiero estar en Barranquilla, mis amigos visitar Saludar a Esther Forero, la reina de este cantar ¡Barranquilla, barranquilla, barranquilla! Eso, báilalo, 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 báilalo ¡Ja, ja, ja! Mira, los músicos están gozando más que todo el mundo ¡Ah, la banda está gozando! ¡Bien! De la tierra de Esthercita Forero Al menos yo siento que hace rato no veía a alguien que sonriera tanto Mientras está cantando y se disfrutara tanto la canción Y eso se agradece pero profundamente Cuando uno vira la silla Y a veces te encuentras a una niña o un niño como tímidos O a veces como... Tú sabes, como temerosos de si nos vamos a virar Y cuando uno vira y te ve esta cara deslumbrante Feliz con una sonrisa Es maravilloso Es como que uno da gusto haberle dado al botón Así que qué bonito que nos viramos todos Y cuéntame una cosa La música favorita de tuya es la música tropical, el vallenato ¿Qué es lo que más te gusta? Vallenato, me encanta el vallenato ¡Sabroso! Te sale muy lindo esta canción Que cantó Jorgito Celedón La cantas precioso ¿Por qué escogiste esta canción para concursar? Porque la canción tiene como un mensaje inspirador hacia la vida O sea, cuenta cosas bonitas de la vida De las experiencias y que nunca debemos rendirnos Que debemos disfrutarlas Eso es exactamente lo que pensamos en el equipo Cepeda Yo creo que en el equipo Cepeda tú encontrarías No solamente la posibilidad de brillar Sino un grupo de chicos muy interesantes Muy buena onda Que se van a apoyar mutuamente Y que seguramente vas a ser grandes amigos Y además vas a lograr tu meta Que es ojalá llegar a la final Porque tienes una gran capacidad Y muy seguramente lo logres Así que ya sabes Que aquí en el equipo Cepeda Las puertas están abiertas para ti Y para mí sería un honor y un placer Poder hacer este camino contigo Y en el equipo de Cani No hay nadie como tú tampoco Hay alguien que le gusta una cosa a otra Pero no había escuchado yo Alguien con la sonrisa que tiene Diciéndome que le encanta el vallenato Así que yo estoy loca por ir pensando En esas canciones que te van a quedar súper bien Para superar las batallas Para llevarte a la final Para que estés con nosotros Con un equipo súper lindo De gente que hemos hecho De niños y niñas Que seguro van a ser grandes amigos Y una experiencia hermosa para ti Sofía Yo soy incapaz de tirarle la mala a nadie ¿Verdad? Pero siento que he escuchado a Cani decir eso antes Siento yo Él es de ese tipo de persona Que le tira fango a los compañeros Por eso no te conviene Es mentira Por eso no te conviene Mentira, mentira ¿Tú sabes qué? Cuando yo tenía nada más hijos varones Yo le dije a Dios Diosito Yo quiero una niña Para completar ¿Verdad? Todo Mi ciclo paternal Y entonces me regaló una niña Y esta mañana Antes de venir para acá Le dije Dios, yo necesito una niña Que brille Que cante hermoso Que sea de Barranquilla Barranquilla conmigo Y yo con Barranquilla Tú sabes que Barranquilla conmigo Y yo con Barranquilla ¿Verdad? Tú lo sabes Pero no le he contestado todavía Te tienen visto Ya va, ya va Entonces apareciste tú Y tiene que ser La respuesta de Dios Así que aquí está tu equipo Para apoyarte Viste Es que con Dios nadie pierde Bueno, eso está poderoso Eso está poderoso ¿Y tú cómo te has sentido Hoy acá? ¿Qué tal la experiencia De estar aquí? Que nos hayamos virado los tres ¿Qué piensas de eso? Estoy emocionada Y nerviosa al mismo tiempo Porque no sé qué decir Bueno, pues piénsalo muy bien Porque es momento De que vayas viendo Qué camino vas a tomar En lo que te queda Aquí en el concurso Y lo que haga Realmente nos va a hacer felices A los tres Porque a veces nos pasa Que se vira solo uno Y no todos los niños y niñas Tienen esta posibilidad hermosa Que estás teniendo De tenernos a nosotros tres A tus pies Cada uno con todas las herramientas Que queremos mostrarte Los tres vamos a ser bien felices Así que lo que tú quieras Haz feliz a Barranquilla Y dinos con quién te quieres ir Haz feliz a Barranquilla Pues yo los admiro mucho a los tres Pero hoy me voy con... Yo los admiro mucho a los tres Pero hoy me voy con... Nacho ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Gracias mi reina! Te lo agradezco mucho Gracias Para mí eres una concursante sumamente importante en mi equipo Valoro tu talento Espero que Barranquilla se sienta orgullosa de ti ¿Eso va a ser así? ¡Claro que sí! Y que estés divirtiéndote mucho Porque de eso se trata De divertirnos haciendo lo que nos gusta hacer ¡Bienvenida! ¡Ven! ¡Despídete primero del público! ¡Para que se acostumbren a verte! ¡De mis compañeros y rivales! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Felicidades mi amor! ¡A la siguiente parte le toma de ti! ¡Bienvenida!